Bueno, vámonos para complacer a la señora de señoras, que creo que ya se cayó, pero aquí va señora Marinor, dice el tema que nos dice amor prohibido, el señor Bánicosi. Con condones y condones. Con condones y condones. Uy, pincha penitas, apenas estás pidiendo la pregunta y esa me la contestaron, no manches, que va, penitas la contestaron, ay pincha penitas, creo que por eso te pusieron de la penita. A la señora Marinor, dice también para la señora Maristrada. Desde Caracas, Venezuela, el señor Bánicosi. Ahí va. Gracias. 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 Like. And there you are. And there you are here. I'm sorry. Prohibido. Bueno, pues hasta ahí, con el amor prohibido en esta ocasión.